Color natural y cabello suave. ¿Será mucho pedir? Fuimos a la naturaleza a buscar los ingredientes que le dan más brillo a tu color. Soft Color de Vela. Hecho con cera de abejas y miel, que le dan a tu pelo suavidad y color natural. Soft Color. Suave como la miel, natural como vos. Vela. Beautiful hair needs an expert. ¡Gracias!